El primer viernes y ya queremos cambiar de país Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews En noticiero digital de Kato Media, veamos los titulares El Pokédex se actualiza Después de que el presidente le dijera Pokémon María Paula Romo y sus Pokémones de Construye decidieron responder Spoiler, salió mal Otra vez Jorge Glass La Fiscalía pide prisión preventiva para el ex vice que por su parte sigue esperando en la Embajada Mexicana Terror en Samanes Un apagón dejó a gente atrapada en los juegos mecánicos del Parque Samanes y desde luego fue terrible para ellos Hay que tener ingreso pasivo En una movida curiosa, el peleador ecuatoriano Chito Vera anuncia su cuenta de OnlyFans Otro día, otro momento épico de la política ecuatoriana Ayer ya habíamos escuchado al excelentísimo señor presidente de la república referirse a una opositora como Pokémon Bueno, ¿qué hizo esta opositora? ¿Acaso guardó un elegante silencio que habría demostrado madurez política? ¿Respondió con cuestionamiento válido alrededor de los ataques de un presidente? Pues obviamente no Nada de eso En su lugar, María Paula Romo hizo dos cosas Primero, tuitear cuál era su Pokémon favorito que nadie le preguntó, pero era Mewtwo Sí, encima escogió al más genocida de los Pokémon Pero lo otro que también hizo fue mostrarnos que sus Pokémon están bien entrenados en la asamblea y utilizan la técnica de publicar foto para defenderla Así es, los asambleístas Pokémon es Jorge Peña Fiel, Ana Galarza, Viviana Zambrano y Carla Cruz salieron con sus pokebolas en mano en sus curules ¿Para qué? No lo sabemos Bueno, eso nos deja con esta versión de Pokémon Y mientras tanto, es hora que hablemos de Jorge Glass Uy, justo este otra vez Le solicitaron la prisión preventiva a George Hoy Esto debido al caso de reconstrucción de Manaví y esto en el contexto del caso Metástasis Mientras la Fiscal General denunció un atentado por parte de los mismos perpetradores de Villavicencio Perpetrador que fue capturado hoy quien resultó ser un delincuente re violento que estaba libre y a eso agréguenle que según el periodista Martín Payares hoy Fiscalía revisó la computadora que según Soledad Padilla pertenecía a Glass Así es, no se puede creer tanta noticia entreverada pero así es este país Así estoy Pero si de entreverarse hablamos nada como el estómago de estos pobres seres humanos que fueron a divertirse y terminaron asustados Durante la noche de ayer se registró un apagón en el Parque Samanes Esto no habría sido problema de no ser porque gente se quedó atrapada en los juegos mientras esto pasaba El terrible momento fue capturado en video por unos cristianos que pasaban por ahí Y claro, uno tiene que ser empática y solo podría imaginarse lo que le pasaría a uno si se queda atrapado en ese lugar ¡Sí! ¡Ya vámonos! ¡Tenemos que bajarnos de aquí! ¡Qué horror! ¿Pero ustedes se han imaginado lo que pasaría si se quedan chiros? Bueno, Chito Vera ni siquiera puede pensar en ello ¿Chito es mandarina o se hace loco? Chito sí es mandarina El mayor representante del quiño ecuatoriano decidió usar su cuenta de ex para mostrar su nueva fuente de ingresos OnlyFans El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Así es, ahora podrán pagar por ver esos pectorales fuertes y esos puños latinos Y probablemente algo más Pero mejor nos guardamos los comentarios sedientos ¡Mmm! ¡Mmm! Ustedes pónganse cariñosos con el botón de like Suscríbanse y comenten fuerte ¿Pagarían por el OnlyFans de Chito? Y que escalen siempre en la vida así como este gatito Un gran abrazo y nos vemos el lunes ¡Muchas gracias!